Nos dirán, esos 130 congresistas han sido shakiros, no han escuchado, son sordos, ciegos y mudos. Congresista. ¿Quieres pelear? Peleamos a fuera. Por favor, orden. Peleamos a fuera. Frases desafortunadas y discusiones que no llegan a ninguna parte. Partidos políticos caudillistas en un congreso profundamente fraccionado. Esa ha sido la realidad que ha vivido el parlamento peruano durante las últimas dos décadas, pero en los últimos meses ha sido más visible que nunca. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república. Presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república. Señores congresistas, no se ha alcanzado el número de votos requerido en primera votación. Calificado en los medios limeños como clientelista y populista, hace una semana el congreso peruano destituyó a Vizcarra y puso a Merino al mando, quien apenas duró cinco días después de que el mismo parlamento le pidiera su salida. Este domingo los legisladores iban a elegir a una nueva presidenta interina después de un acuerdo, pero insólitamente no consiguió los votos necesarios. Uno llega a los consensos, incluso en las comisiones, y a la hora de la verdad, todo el mundo vota como le da la gana. El congreso dejó al país sin presidente por más de 24 horas y con un estado paralizado en plena crisis sanitaria y económica. No es momento para hacer esto, el congreso que quiere, lo ponen ahora a Merino, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren llegar al poder de una buena vez? El congreso hablando de capacidad moral, por favor, ¿cuántos congresistas están investigados ahora? El congreso peruano está compuesto por nueve partidos políticos y ninguno alcanzó siquiera el 11% de los votos en las últimas elecciones parlamentarias. Entre ellos, tampoco se entiende mucho. En el congreso única meral de 130 parlamentarios, Acción Popular es la bancada más favorecida con 25 escaños. Le sigue Alianza por el Progreso, agrupación manejada por el empresario César Acuña. Algo similar ocurre con el fujimorismo. Fuerza Popular, que tiene 15 escaños, actúa según los intereses de Keiko Fujimori. También con 15 representantes está el FREPAP, una agrupación afiliada a una iglesia evangélica. Los partidos políticos en Perú han implosionado en su relación con la ciudadanía. Están totalmente penetrados en su gran mayoría por la corrupción. No tienen efectivamente mecanismos de seguimiento para las propuestas que hacen de política pública en sus planes de gobierno. Un congreso que será renovado por completo en las elecciones de abril y que ahora tiene la difícil misión de darle gobernabilidad por los próximos meses al presidente Francisco Sagasti.